Entre los pueblos cordilleranos Hoy me va aquí en la manduaca Guadrero grande como por ama Lugar de ensueños y de torres Cuna de amigos y de bohemios Ojairo, Teba y tradición Upevaquina, lugar hermoso Inolvidable Capipe Capipe de verdes naturas Nanembo yo ya y nunca va a ver Hoy me en de arroyo Esa que te va tuyo Y si hay trajesas Peinario y tú le amo zarambita Recuerdo la cose del somín Guadrero grande, pego putaba Lindo para que Capipe Peinario y tú le amo zarambita Peinario y tú le amo zarambita Epiraje, burajeillo y yo y xambara membacatatú Pefarrajaru, piña jentú Gentejorr Jai Marangatuba Hoy me va siempre eneden bolleré Capipe tierra de mi madre Esa gato sereño y agüe Eta ubande ibo tutupe Apo putaba ipe pope Uyepe baupende iu coape Yare iete mapo penere Epe maite maacende iu hui Ia base de roje se a mi Capipe tierra de mi fancia Prengo poti bañan eretan Cero ga capimi Oga mi culata yo vay Emo poti paraguay Upe sereño y agüe Ase mombere aimé Cogate ta mue Eyo amante se quepe Yo soñe a cada plare Oga mi culata yo vay Paranera nere no me pe Mangote upene quepe Atereren y agüe Hoy me naranjajené Aguacate jaguavirá Eyo tijagüe se queja Pasallero atororé Música 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 La Icatú y Bantarovía se cambian más aún La Ipotán, Tereicuá, siempre Roja y Cubaja La Iququera y Mávará, Necudú, Unpul, Aité Otro poder, Pemande, Yepe, Perón, Lepe, Pá Pero Icatú, Talguní, Ayayú, Ejú, de Nuevo Aité Ay, Ipotán, Tereicuá, Necudú, Unpul, Aité Amoré, Umo, Yejúba, Nebotú, Mía, Jajúba Ipirú, Maseguí Uma, Mión, Dibemí Ya, Úte, Bacu, Estorupé Ya, Moje, Omis, Apupe Uper, Rosana, Camí A, Ema, Bacu, Evoí Vete, Ise, Pura, Jeipe Yen, Iguará, Mía, Tepe Ipirú, Mande, Gotú Se, A, E, Pó, Iñón, Gatú, Pân Se, A, Moje, Apu, Té, Pé A, Cuida, Ese, Upe Pe, A, Dice, A, Mocañé Música Ipirú, Mande, Gotú Ipirú, Mande, Gotú Na, Régade, Ese, A, Púpe Pre, Jó, Vete, Sa, E, Pé Ay, Cú, Ise, A, Moje, Oh De, Echú, Bé, We, Po, Oh A, Moise, A, Cangutá, Pé A, Co, Intene, Pó, Eme Ese, A, Ese, Añangareco A, E, Mande, Icatú O, Ipe, A, Se, A, Pú, I O, Ise, A, Moje, A, Moje, A, Moje, Upe, Cereza, Eme Y, Ipe, Moje, Piru, Guemi Ese, Añe, Consolane Se, Añarajane Se, Añarajane Se, Añarajane Añarajane Un 23 de febrero Fue que llegaste a la vida Y desde entonces mi niña Llenaste mi vida de dicha y amor Eres la más linda niña Fruto de un cariño puro Eres bendición divina El regalo más lindo que nos dio el Señor Flavia María, la hermosa flor Eres la reina de nuestro hogar Eres la estrella de nuestro cielo Negro, blanquita y hermosa niña sin igual Dios te bendiga y viva feliz Nada perturbe tu corazón Siempre estaremos junto a tu lado Por si nos llama mi hermosa flor Música Un 23 de febrero Fue que llegaste a la vida Y desde entonces mi niña Llenaste mi vida de dicha y amor Eres la más linda niña Fruto de un cariño puro Eres bendición divina Es bendición divina El regalo más lindo que nos dio el Señor Flavia María, la hermosa flor Eres la reina de nuestro hogar Eres la estrella de nuestro cielo Bueno, blanquita y hermosa Y hermosa niña sin igual Dios te bendiga y viva feliz Nada perturbe tu corazón Siempre estaremos junto a tu lado Por si nos llama mi hermosa flor Música Todo cambia ese día año es oprimida Pese a ser ahí coba cuñata en mí Andes en nivel por ser traicionera Venderá y juzgar pero cambiaré Pese a ser ahí coba cuñata en mí Andes en nivel por ser traicionera Pese a ser ahí coba cuñata en mí Música Si la ocasión doy me llanolada Añe ecua peña yo comencé Música 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 Ay, pota ve y mare yu, ni oironere no iba Uña menaja a roiba, se decisió a mantener Dalle u iba ese yeje, la jaeba ya jaeba Después to ya de pelema, el juve ante mande Uña menaja a roiba, se decisió a mantener Dalle u iba ese yeje, la jaeba ya jo yere Dalle u iba esa de pelema, el juve ante majer Dalle u iba ese yeje, la jaeba ya duro Esa fue mi huevo y cuara gruta Hay el jupi huevo o pa' oyerok Nendivea y mero abri a la sana Se ve y boi de mi ta' cuña Gigante cerebero ayua Semboray jupen de se camba Música Desejanderu naipotaipuaseñe Ponenu paroja y jujagüere Upeisayu aroa pa' setene Se causa su rino nereza Naipuaiko sende pa' ser aijudine Manduaba pa' ser etene Upeisayu ne serembiayju Upeisayu aroa pa' ser etene Música 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 Jajajajujujajjujajjet Sego ayujujundareyitet Ajajajjujujtevaку tib spouse Amoñe emibako evo i Amoñe enabantepeve Ante niña ña ougan acenda Poñemoku edacoya segui Sengo pejaré supe a Jaicú Si ya Jaicú, vango ya Jaicú Sengo pejaré supe a Jaicú Sengo pejaré suave Si ya Jaicú, vango ya Jaicú Si ya Jaicú, vango ya Jaicú Sengo pejaré suave a 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 Jaicú La yaicú, la goyaicú El motivo de mis sueños solamente fue ilusiones La tristeza y las angustias en mi alma se quedó De aquel día que te fuiste de mi lado, vida mía Sin pensar que me dejaba tan distante de tu amor Para mí pasan las horas sin tener más alegría Suspirando por tu ausencia vivo triste noche y día Reconozco que tú eres el tesoro de mi canto Y en silencio yo te llamo que consueles a mi llanto Hoy me siento ya no puedo más vivir sin tu presencia Comprenderme amada mía no me haga más sufrir Solo quiero estar contigo hasta el fin de mi existencia Y borrar con tu cariño esa pena que hay en mí Luciérnaga de mi alma, mujercita de mi vida Fue torre de mi esperanza, mi bella tu pasión Te escribo estas estrofas con mi alma dolorida Desde este inmenso chaco a la luz del ñasa hindú Si expreso en estos versos lo mucho que te quiero Si llora sus estrofas un gran va en Brasil Verás en el grabado lo mucho que te adoro Lo cruel y lo siniestro que eres tú por él Cuando la noche cierra y envuelve esa laguna Me encuentro en tu ausencia solito y tiré Buscando tu figura diríjome a la luna Y ella con pasiva platea un tesal De pronto allá de lejos resuena planidero Por eso en esa selva el carampo se afugue Y yo que tanto sufro encuentro un compañero Con quien llorar mis penas y hacerle embobar A veces tu recuerdo mi sueño embeleza Pasando casi en velas los claros fijare Y si furtiva brisa columpia mi cabeza Creyendo estar contigo me duermo en tororé Luciérnaga de mi alma, mujercita de mi vida Faltor de mi esperanza, mi fe y a tu pasión Te escribo estas estrofas con mi alma dolorida Desde este inmenso chaco A la luz del yasa hindú Dari, cani de mi esperanza, mi fe y a tu pasión Dari, cani de mi esperanza, mi amupá Faltor de mi esperanza, mi selecciong Byzantine